Voy a relatar una profecía apocalíptica real que sucederá con la cueva de Hércules y la mesa de solmón en Toledo. Lo que voy a decir ahora va a suceder. A ver si me equivoco. No lo creo. Bueno, llevo muchos años, muchos años, ya digo desde niño, ya conocía yo la cueva de Hércules de niño y otras cosas más, no solo en Toledo, en España. Bueno, pues desde niño llevo luchando para hacer público la cueva de Hércules y otras cosas, y gigante entre rocas y muchas cosas más. Solo ya de más mayor, ya me tuve un interés muy grande en que ya definitivamente los medios de comunicación se hicieran eco de estos descubrimientos que pertenecen a España. Es de prioridad, de beneficio y de ley de todos los españoles. No pertenecen en la cueva de Hércules ni ningún descubrimiento arqueológico a nadie, a la población, a la gente, que paga los impuestos para que haya lugar arqueológico, y para que haya arqueólogo, y para que haya de todo. Pero parece que en estos casos la gente no tiene nada que decir. Hay organizaciones que se llevan miles de millones, la UNESCO de subvenciones de todo tipo y de todos los lugares, para tener ellos manos libres para copar cualquier cosa, esconder, destruir cualquier cosa que no entre en juego en la evolución, la teoría de la evolución, el hombre mono y la edad de hielo, la edad de nandental y la... nada. Cualquier lugar arqueológico del mundo, no solo de España, pertenece a la gente. O sea, la gente, la población, tiene algo que decir. Y la población tiene que saber lo que se encuentra. Pero no lo hacen así, nunca lo han hecho. Encuentran algo muy molesto, no han encontrado una infinidad de cosas, y no lo hacen público nunca. O lo llevan, se lo llevan, lo destruyen, o en otros casos lo venden a gente por mucho dinero. ¿Han hallado alguna vez, por ejemplo, para que se den cuenta? Investiguen esto. Se han hallado cientos de esqueletos de gigantes durante toda la historia. Hay relatos antiguos de que se los llevaban los esqueletos gigantes en Sudamérica y en otros sitios, al Vaticano y a los monasterios, en Cájar, y a los palacios, a los castillos de los reyes. Y desaparecían, claro, ahí se quedaban, todavía están allí. Pero no lo hacían público, nunca, jamás. La gente no tenía nada que decir, trabajar, y caída la boca. Y hoy sigue igual. Entonces, quiero decir, investigue usted. Porque son detalles que, diga, uno lo puede comprobar, eso está tirado, son unos minutos. Y dirá, oye, pues tenía razón el tío este. ¿Por qué ningún medio de comunicación, por ejemplo, jamás, jamás, no lo ha dicho, no lo dice? Prefiere morir. Parece increíble, digo, pero ¿cómo llega a eso? Es verdad, no ha caído en eso. Que ningún medio de comunicación jamás haya dicho, Oye, ¿se han hallado esqueletos de gigantes a cientos? ¿Dónde están? No lo dicen. Porque el que lo dice se ha jugado a la carrera. O la vida. Bueno, pues la cueva de Hércules, eso va a ser estremecedor. Eso va a causar impacto a escala mundial. Está esperando allí, hecha por el rey Salomón. Cuando era el rey Salomón en Israel, el representante de Dios, de Jehová Dios en la tierra. O sea, el rey era el representante en Israel, el pueblo de Dios, en aquel tiempo, claro, de la tierra, de la humanidad. Y dio su persabiduría, Salomón, por haber hecho el templo para llevar el arca de la alianza. El arca de la alianza que luego se trajo en seguridad a España. Yo sé dónde está y la sacaré. Bueno, pues la cueva de Hércules es un instrumento, digamos, apocalíptico. Y digo apocalíptico porque lo que saque de allí va a ser caótico para mucha gente. Por ejemplo, la mesa de Salomón. Hay escritos antiguos, que van apareciendo cada vez más, que decían que Salomón tenía un espejo mágico. Y que veía cosas del pasado y del futuro. O sea, hablaba con el espejo. Y que había un robot, una estatua, digamos, en textos antiguos, metálica, de hierro, que protegía ese espejo mágico. Un robot construido por Salomón. Entonces, ¿qué se supone? Dice que hablaba Salomón con el espejo mágico y veía cosas del pasado y del futuro. Vamos, ¿se acuerdan de la película de los niños? La cericienta, la reina que mira un espejo y ve cosas del futuro y del pasado. Ahí está. De ahí la sacaron. Bueno, pues, ¿qué pasará cuando llegue el momento que llevo luchando muchos años, bajo muchas adversidades y amenazas a mis abogados, a mucha gente, a medios de comunicación, amenazados hasta de muerte, a la agencia de Fentoledo, amenazados, amenazados. Le contaría yo experiencias estremecedoras. Lo vería y no puede ser eso, pero se puede comprobar. Si puede o no puede ser, se puede comprobar. Y cuando lo compruebe dirá, pues es verdad. Bueno, pues, ¿qué pasará cuando llegue el momento en que alguien va a salir, si es la voluntad de Dios, claro, que alguien, una organización, quien sea, alguien, que tiene que tener peso y poder, va a decir, bueno, ahora la vamos a sacar. La mesa de Salomón, la cueva de Hércules. Bueno, pues, en resumen de cuentas, llegará ese momento, porque será espectacular, fantasmagórico, en ese momento. Y digo, ahora, pase lo que pase, el señor Canosa, el gran monarca, va a abrir la cueva de Hércules. Y diga, quien lo diga, se va a abrir. Y vamos a entrar todos. Y que se vea el robot y la mesa de Salomón, el cronovisor. Bueno, pues, ¿qué pasa con el cronovisor? ¿Cuál es el miedo? Es un cronovisor que no se destruye, como el Arca de la Alianza no se destruye nunca. Y el robot tampoco. Está hecho con materiales semejantes a los de los FAPNITEROS, indestructibles, inusodables. No se puede trocear ni romper jamás. Funciona para siempre. Pero, ¿qué pasa con la mesa de Salomón? Con el cronovisor, ¿qué sucede? Por ejemplo, le voy a poner unos ejemplos. Y como estos miles, sin límite, entraré yo y se abrirá. Y yo seré quien manipule y maneje ese cronovisor, esa mesa, porque otros no pueden. Está preparada y coordinada para cuando llegara yo, que todos los reyes tenían que poner un candadito y no tenían que entrar. Cuando entorno os digo, la pringó. España, 700 años de castigo árabe. Todos árabes. Fuera. Invasión. Esclavitud total. 700 años. Si ahora entraran, que no pueden entrar ya, pero si entraran a la fuerza, España sería demolida completamente. ¡Completa! Habría una serie de catástrofes como no ha conocido jamás la de su historia. No quedaría ni mapa de España. Se desvirtuaría toda la ciudad. Y caerían terremotos por todo sitio. Entro yo. Esto vamos a ver qué va a pasar. Bueno, pues ya llegará una sociedad, una organización. Bueno, señor, vamos a aportar todo lo que haga falta. ¿Qué le hace falta? Pues entrar. Pero que no pongan impedimentos. Y no venga nadie, el arcoólogo y tal, a la cabeza a husmear. Y no, ahora nosotros, no, no. No tenéis nada que pintar aquí. No, no, nada de que viene la UNESCO, que la UNESCO tiene que entrar primero y ver a qué hay ahí. Y entonces, con el pincelito y tal, y dentro de unos años, cuando ya hayan averiguado... No, no, no. Nada de eso en absoluto. Además, por eso, tengo que aparecer como gran monarca. Y aparezco como gran monarca. Un rey único en la historia. Entonces, digan, no, no, la mesa la van a ver los españoles. Voy a llevar abogados, jueces, que lo vean. Pero no ustedes. Ustedes ni de Mirones siquiera. Fuera. Y entonces, claro, habrá un grito en el cielo, en ese momento. Y entonces, porque vendrá el diálogo, miedo y las amenazas. Entonces dirán, no, no, pero la arqueología tiene derecho, porque tal. La arqueología ha impedido que nadie se... La arqueología ha apoyado a la Secretaría de Toledo cuando amenazó a mis abogados y me amenazó a mí cuando me había pedido la alcaldía. La arqueología ha amenazado a la agencia F. La arqueología ha amenazado a la institución española, que no lo haga un público esto. O sea, han amenazado a todo el mundo y se han forrado. Pidiendo millones para hacer un museo público y educar el que yo le dije. Que hay gente de sangre extra en Toledo, de la cueva de Hércules. Y me ha amenazado a mí hasta de muerte. ¿Pero qué es esto? La arqueología no pintará nada. Entonces, vendrá el conflicto de que, bueno, la UNESCO, mandará a la policía, mandará hasta la ONU, las naciones, el casco azul, vendrán a Toledo, vendrán. No, no, que esto tiene que... El grito en el cielo. Tenemos derechos nosotros. Estamos apoyados por el gobierno. Somos la autoridad. Bueno, pondrán el grito en el cielo. Y yo, como gran monarca, diría, no tenéis nada que pintar aquí fuera. Y habrá manifestaciones. Harán lo mismo, la misma expectación. Lo mismo, ¿eh? Ya lo verán. A ver si me equivoco. ¿Qué hicieron con el presidente Donald? Que inventarán meter chusmas por las calles de Toledo pegando fuego a los coches, pegando fuego a casa, lo que es, y pegando fuego a museos, lo que sea. Y dirán que he sido yo el promotor. Lo mismo que hicieron al señor Donald. Me lo intentarán achacar a mí. Y dirán, mira, a la verdad, el gran monarca ha incitado a las masas para que queme en Toledo y tal. Lo harán idéntico. Solo que conmigo van a fallar. Y entonces intentarán provocar cualquier caos en Toledo para que hasta haya muertes, quemar coches en las calles, quemar viviendas, quemar iglesias, quemar... Y dirán que he sido yo el promotor y que he utilizado gente para quemar todo. Lo harán así. Fracasarán. Porque eso lo estoy advirtiendo que lo van a hacer así. Para que cuando llegue el momento lo advertiré. Cuando vayamos a entrar van a hacer esto. Que no se dejen engañar a la gente. Lo van a hacer como lo hicieron en Washington con el señor Donald. Lo mismo. Le chacaron a él culpas de los que habían provocado ese asunto y había volcado hasta muertes. Lo harán así. Intentarán por... Y habrá muertes. Amenazas. Rastos. Quemar gente. Quemar cosas. Quemar iglesias. Quemar templos. Quemar todo. Provocando la chusma porque des en cuenta que en Toledo ha sido siempre de toda la historia el centro del satanismo más grande del mundo. ¿Dónde está la catedral más grande del catolicismo? En España. En Toledo. O sea... Bueno, pues todo esto va a suceder. Y entonces habrá chusma para que haya... Digamos... Vendrán los cascos azules. Dirán, bueno, ya que España... Menterán meter a la legión. Menterán... Habrá la Guardia Civil. Un movimiento de masas y no lo impedirán. Porque yo diré, no señor. Esto contaré toda la historia que ha pasado. Digo, esto no quieren que esto se revele. ¿Por qué no? Y le voy a poner unos ejemplos para que se den cuenta qué hay detrás. Por ejemplo, algo conocido en España. Sacaré todo. La mesa hablará toda la historia que ha pasado, todos los crímenes de esta gentuza. Por ejemplo, cuando ya la... entre en contacto, haré la programación de la mesa. El cronavisor. Y fíjense el por qué habrá tanto miedo y gente huirá de España. Gente huirá con gente de pasta y no, no, vámonos de aquí que esto ya quema. Yo abrí Manipula de la mesa y diría, bueno, vamos a ver, unas preguntas. Por favor, salgan imágenes reales, salgan imágenes tridimensionales de gente real, no de fantasía, de hologramas, de visión, no, real. ¿Quién asesinaron cuándo, cómo y por qué, cuánto dinero pagaron a estos dos mangantes que uno estuvo en la cárcel que hace 20 años, el más tonto? Bueno, pues, ¿quiénes intervenieron? A las niñas de Alcácez, 1992, en Valencia, Alcácez. ¿Cuántos las asesinaron? ¿Cuántos tipos de esta gentuza las violaron? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde las violaron? ¿Dónde las torturaron? Arrancándole con tenaza los dientes, los pechos con tenazas, pegándolas patadas, pisoteándolas, violándolas por todo, de forma, vamos, de todo tipo, aberraciones diabólicas, palices y patadas, bofetadas y puñatadas, los sádicos más diabólicos del mundo. Y durante mes y medio, que salgan todos, y se van a imágenes de fulano, fulano y lo otro, y la gente se horrorizará, Dios mío, este y lo otro y lo otro, saldrán, ese es el miedo. Y la que se va a liar va a ser gorda, porque estos huirán de España, corriendo, con todo lo que hayan robado, aire, todo, todo, se recuperarán, como gran monarca, hay que vuelvan, la policía interpola, que los traiga a España y allí en el taleco se pudieran de por vida. Entonces, por ejemplo, otra cosa, por ejemplo, la mesa de sombré, a ver, la niña madre le maquen, allí en Portugal, ¿quién la vendió a quién? ¿Cuánto pagaron por su venta? ¿Dónde la torturaron a la cría? ¿La sacrificaron? Etcétera, etcétera. ¿Quiénes la vendieron? ¿Cuánto dinero? ¿Quién las pagó? ¿Quién? Y ahí saldrán las alturas de Inglaterra, las más grandes alturas. ¿Creen que quiere que eso salga? Saldrá, saldrá. Y entonces, la gente huyendo y habrá escándalos y darán la misma operación y mandarán hasta asesinos a asesinarme. ¿Qué no lo lograrán? Mandarán masas de gente, como hicieron con Lididí, lo mismo. No podrán conmigo. Otra cosa, son cosas que van a salir, que van a salir, cosas que están esperando. A ver, el niño pintor de Málaga, un niño que desapareció, que era un pintor, ¿dónde fue? Violado. ¿Dónde fue rastrado? ¿A dónde lo llevaron? ¿Cuándo lo asesinaron? ¿Por qué? ¿Dónde está su cuerpo? Y se dan imágenes con un tal sitio. Ahí se irá a buscar y ahí está. A ver, el niño pintor de Málaga, hace algunos años, bastantes años, que desapareció, su padre llevaba un camión cisterna con, digamos, ácido sulfúrico, pero llevaban drogas también, paquetes de drogas. A ver, ¿en qué furgoneta nisan? ¿Quién estaba? Aquella furgoneta que se llevó al niño de la cabina, dejó una zapatilla de la madre, salió corriendo. ¿Dónde asesinaron a aquel niño? ¿Quiénes le asesinaron? ¿Quiénes eran las responsables? Ahí empezaron a caer de todo el mundo. Todo el mundo implicado en roga, en asesinato, en satanismo, en violaciones de niños. ¿Comprenden ahora por qué la mesa de Salomón da pánico? Entonces, esta gente dirá, no, pero es que esto, por entrar el año 711, rodigo, España sufrió 700 años, hay una maldición, si ahora entramos, va a ser otro satanismo, van a empezar a mentar bolas, para que la gente entre y se tape aquello. Como hicieron ya con el cajón de San Quine, tapearon los túneles que yo le dije y una cristal de antibalas y que no entre nadie, ni fotos. Allí harán lo mismo, pero no preverán porque yo lo advertiré lo que van a hacer. Entonces, nada más entrar, ya habrá gente preparada que no entre nadie. Y lo irán, harán un tumulto, un acto apocalíptico tras otro en Toledo, como no ha conocido la historia del mundo. Hay unas profetías de la Cueva de Hércules que dice que la próxima vez que entre alguien en la Cueva de Hércules seré yo, empezará en Toledo, dice la Cueva de Hércules, está en Toledo esa profetía de la Cueva de Hércules, empezará en Toledo, una catástrofe como no ha conocido la historia del mundo y se extenderá por toda la tierra. Y el Vaticano y la Iglesia Católica completa caerán. ¿Comprenden aún por qué la Cueva de Hércules es tan peligrosa para tanta gente? Ha llegado el tiempo de revelar enismas y misterios y eso hará rodar muchas cabezas de mucha gente que pensaba que eran intocables. Ya ven que no lo son. Y muchos ya están huyendo, ya se están comprando búnkeres fuera de España. Los horarios volver a España todo, como era monarca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!